Señoras y señores, como referee para esta contienda, ya le dio la bienvenida Mamba, pues aquí está el hijo del tirantes. Cada minuto va a ir ingresando un gladiador dentro de esta contienda. Bueno, mi querido Daniel Martínez, esta es la Copa Triplemanía Regia. Ya veíamos el título que incluso se va a estar disputando. Un campeonato que incluso la Casa de la Moneda Nacional hace para lucha libre AAA para que la gente pueda imaginarse o dimensionar lo importante del valor que tiene este título. Cada un minuto va a ir subiendo un luchador y tendrán que irse eliminando para que finalmente sea un sobreviviente. ¡Eso que le da Mamba a Mister Iguana! ¡Póngase verde! Que son los dos primeros en llegar a esta Copa. Sí, como se acostumbra en cada una de las Copas de la AAA, cada minuto va ingresando más de 10 luchadores. Baila la Mamba, se ha puesto segunda y tercera. Bueno, el tope de parte de Mister Iguana, el de las tierras culichis. Aquí está y la gente se le pone de pie. La gente lo corea. Estamos a pocos segundos de conocer a un nuevo luchador. Se lo lleva de lado a lado. Mira la forma en la que reacciona la Mamba. ¡Cachetada directa! ¿Qué pasó? Es un duelo de reptiles, ¿correcto? Sí. Entre Mamba e Iguana, es como un... Y la Yesca, es como un duelo de... Duelo afrodisiaco. Ándale, exactamente. Ahí está Mamba. De reptiles de escuela tropical, muy, muy, muy tropical lo que estamos viendo. Espaldas planas, uno, dos. Nada, tranquilos. Falta mucho. Veíamos el azotón de espalda, el suplex por parte de Mamba. Ah, se enoja, se enoja con el hijo del tirante. Claro, es que cuenta lento. Bueno, no se está enojando, se está enamorando. Pero desde que llegó le quiere dar un beso. La Yesca aparece y conecta a la Yesca. El segundo, el tercero por parte de Mister Iguana hacia Mamba. Van nueve segundos, quedan ocho segundos para que llegue otro luchador. Mientras Mamba intentaba levantarlo, al último lo consigue. De espalda Sky, Mamba va a meterse con la gente, tratando de tomar poquito de aire. Tres segundos, dos segundos, uno y entra. El siguiente elemento que es... El siguiente, Abismo Negro Junior. Abismo Negro Junior. Que apareció en este 2019, Dani, en medio de muchísima polémica. Pero que arriba del ring ha demostrado un rudo natural. Una rudeza natural. ¡Ey, entra, entra! Tratando de quemar los elementos. Quema el primero, va corriendo sobre Mamba. El taquito, directo al hombro. Buena la manera en la que trata de llevárselo con espalda. Y sí, afecta un poco a Mister Iguana. Cuidado, estaban a punto de equivocarse. Se apoyan ahora los dos ante a Mismo Negro. Intenta llevárselo. Vaya forma en la que Mister Iguana y la propia Mamba están tratando de ser dos contra uno. Pero viene con esa patada. De buena forma, Mismo Negro Junior. Se quedan trenzados en un momento para ver si atacaba el primero. A ver quién era el primero que iba a atacar. ¡Mamba! Oye, Mamba se está llevando a Picorete, a todos, Daniel. Y este ya se quedó más tiempo. Presiento que le gustó. Presiento que se enamoró Mamba. Porque primero le dio un beso a la Iguana. Y ahora le da un beso a Abismo Negro Junior. Es que está saliendo la luna, cuarto menguante y la gente se pone de enamorada. La pipi también salió. La pipi también salió. Ya sacaron a Mamba. Ahora es Iguana contra Abismo Negro Junior. Va corriendo Iguana. Antebrazazo. Se hace para un lado. Va de un lado, alza el otro. Gira, que gira, que gira. La Iguana. Demostrando la única Iguana que vuela. La Iguana. Recibiendo el apoyo. Un hombre que realmente el calor que trae en la lucha libre lo obtuvo precisamente aquí en la ciudad de Monterrey. Mira cómo queda la Iguana. Mira cómo queda la Iguana. Le están sacando la lengua. Uno, dos. La Iguana alcanza a recuperarse. Póngase verde, dice la Iguana. Y dice, arriba el América. Justamente hoy, que esto nos debe llenar de orgullo, Daniel. El estadio de béisbol Monterrey está lleno. Simultáneamente hay liguilla del fútbol mexicano y también está lleno. Pero el volcán universitario, por eso somos la capital de los deportes, el estado de Nuevo León. Sí, dos eventos de talla nacional que están a distancia de 500 metros y en el cual hay más de 70.000 aficionados al deporte. Va con todo. David Moreno sobre mi Iguana. ¿Quién va a ingresar? ¿Quién va a llegar? ¿Quién está llegando a esta Copa Triple Manía Regia? Llega directamente desde la tierra del sol naciente, Nakazawa. Ya lo habíamos visto en diferentes transmisiones, Nakazawa. Bañándose en aceite para verse bien ante las cámaras, para que vean que brilla. Y es algo que les molesta a los luchadores, porque no pueden sujetarlo. Porque no hay forma de agarrarlo, levantarlo o aplicar cualquier castigo sobre él. Exactamente, resbala. Sin embargo, Abismo Negro Jr. trata de llevarlo por la parte de la cintura y le dicen a Nakazawa que no. Más aceite, que empieza a echarse más aceite para seguir resbalando. Resbala, resbala, resbala. Y se escabulle Nakazawa. Sí, no pueden tomarlo porque obviamente tiene mucho aceite para bebés, se podría decir de esa forma. Aceite para bebés, le da con todo la patada de parte de Mister Iguana. Ahora el dos contra uno, a ver si pueden. Con todo y aceite, no pueden sujetarlo. Siempre este aceite, siempre a Nakazawa lo vemos hacer lo mismo. Nakazawa escabulléndose de cada movimiento. Hasta acá huele aceite ya. Hasta acá huele, exactamente. Pero sabes que para él también debe de ser difícil este tema del aceite, porque cuando él quiera castigar, hasta se puede resbalar, Daniel. Eso, pero él lo aprovecha, él sabe cómo utilizarlo. Y ahora llega un integrante de los OGTs, Superfly. Para la gente que no lo sabe, y justamente finalizando el 2019, porque estamos en el último mes del 2019, el Inegi hizo el consenso, te lo platiqué, ¿verdad? En la ciudad de Monterrey y resultó que el 98% de los habitantes tienen por lo menos un integrante en cada hogar que es un ogete. O sea, apoya a los OGTs en cada casa, 98%. ¿Son trabajadores? Sí, son trabajadores. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Trabajadores OGTs. Trabajadores OGTs, 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 exactamente. Superfly tomando del brazo izquierdo a la Iguana, aventándolo hacia el lado contrario del ex-adreglatero. Lo avienta a los aires, lo aplasta ahora por la parte de la espalda. Abismo Negro Jr. peleándose en la parte de abajo con los aficionados. Superfly de los OGTs. Nakazawa también ya está en la parte de abajo del ring del ex-adreglatero. Superfly pateando a Mr. Iguana. Superfly no pierde el tiempo. Quiere llevarse la Copa Triple Manía de ella. Pero suena la canción y mira quién viene. Sí, aquí está en Monterrey. Sí vino. El dios del infrabundo. Sí viene por la Copa. Otro reptil. El Drago. Uno de mis favoritos. Va con todo el Drago frente a Mr. Iguana. No, Superfly. El Superfly le da patada de reversa directo. Directo al corazón. Ahora va con Abismo Negro Jr. Intenta llevárselo de buena forma. Ahí está Drago. Duelo de reptiles. Duelo de reptiles. Iguana contra Drago. Duelo de reptiles. Lazo al cuello por parte del Iguana. Se hace para un lado el ex-campeón latinoamericano de lucha libre triple A que recientemente lo perdió ante el 4x4 de la lucha libre Daga. Son los reptilianos, dice la afición. Reguilete con quebradora por parte de Drago. Uno de los personajes de lucha libre triple A que ha hecho muchísimas cosas, incluso del extranjero. Patada del cabrito por parte de Drago hacia Abismo Negro Jr. Hacia atrás. Te lo dije, te lo dije. Drago. Drago viene por esta Copa. Drago ya pudo... Los australianos no son precisamente los mejores del Monterrey, ¿eh? Aquí el Monterrey perdió la máscara justamente ante el 4x4 de la lucha libre. Viene Abismo Negro Jr. lo detiene de un lado hacia el otro. El australiano suicida, detiene la patada. Abismo Negro Jr. intenta darla. Viene ahora con ese vuelo. El australiano haciendo las suyas. Y eso que acaba de llegar a esta Copa. Triple manía Regia. Nakazawa va buscando aplastarlo. No lo consigue. Patada a la espalda. Llega a la segunda cuerda. Se tiene que salir del extranjero. Camina por la ceja del ring. Viene con ese vuelo espectacular. Para finalmente Drago. Vaya forma de llevarse. Pero bien Drago. En el mano a mano. No puede el australiano con él. Ahora sí Nakazawa va sobre uno de los destineros. Se lo lleva con toda la fuerza. Super Frey del otro lado. También ante el australiano. Ahí está Nakazawa. Se va en la ceja del ring. Se cae con todo Nakazawa. Sí, el reptil. Sí, Drago. Queda fuera Nakazawa. Quedó fuera Nakazawa. Te lo dije. Drago está con todo. Drago viene por esta Copa. Triple manía Regia. Bye bye Nakazawa. Nakazawa. Adiós a Drago. Queda eliminado Drago. No puede ser. Tú lo dijiste y ha quedado fuera Drago. Es que hicieron el 1-2. Adiós a Drago. Los OGT intentan hacerlo. Sacan de bandera al australiano. Patada por encima de la tercera. Tiene que llegar Superfly. Lazo al cuello. Adiós al australiano. Uno menos. Ahora solamente queda Mr. Iwana. Abismo Negro Jr. Superfly y Averno. Solamente quedan cuatro luchadores en el esterilátero para disputar la Copa Triple manía Regia. Luchando como pareja. Averno y Superfly. Te lo dije. Ya eliminaron a tres de forma seguida. Ya eliminaron a tres de forma seguida. Averno y Superfly han sacado a Nakazawa. Han sacado a Davida Drago. ¿Quién viene? La gente está de pie en el palacio. Sí llegó. Sí está aquí el Burger Boy. El niño hamburguesa. Y mira. Ya lo llegó. La prende con la pasada y las tijeras. Se tienen que levantar a verno. Se levanta Superfly. Dóblan de brazazo. Burger Boy se hace para un lado. El niño hamburguesa. ¡Pum! ¡Aplausos por parte del niño hamburguesa! Este es el espectáculo del niño hamburguesa. Del Burger Boy. Más de 150 kilogramos de puro power, de puro carisma. Abismo Negro Jr. va buscándolo. El empujón lo quiere sacar, lo quiere eliminar. No se quiere ir. ¡Adiós! Abismo Negro Jr. Uno menos en la copa. La Yesca. Azota, ¿no? Es que cuánto ha de pesar la iguana al lado del niño hamburguesa, ¿verdad? Y le dice a la Yesca también. No. Junto con la Yesca lo va a aplastar. ¡Aplasta hamburguesa! A Mister Iguana y a la Yesca. Últimos segundos para que llegue alguien más. Mira cómo quedó Mister Iguana. Mira cómo quedó. No se puede mover. Mira cómo está. Ahí lo estamos viendo. Apenas se mueve. ¿Quién viene? Monster Clown. Murder Clown. Enter Murder Clown y va el niño hamburguesa. Lo estaba en el esquinero. No lo va a levantar. No lo creo. No lo creo. No lo creo. ¡Pombazo! ¡Pombazo! De Murder Clown. Hacia el niño hamburguesa. Tiene que llegar Superfly. Y a verlo. Los OGTs atacando a Murder Clown. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Continúan los raquetazos. Sobre Murder Clown. ¡Vuela! ¡Vuela Mister Iguana! Lo agarra como un niño. Lo agarra como un bebé. Lo arrulla. Uno, dos. Ya es de noche. A dormir. ¡Vámonos! Así lo azotan con todo a Mister Iguana. Ahora va a verlo. Va Superfly. Esquina a esquina. Intenta llevarse a Murder. No puede. Patada sobre Superfly. Va con todo el tonelaje. Catapulta por parte de Murder Clown. Hacia verlo. Superfly va corriendo. Provoca que se estrelle. En la segunda. En la tercera. ¿Qué va a hacer? Los OGTs están en peligro. Los OGTs están en aprietos. Viene con la patada. El 6-1-9. Pero... ¡Oh, por Dios! La mujer venenosa. Ha llegado. La plancha de Murder Clown. El vuelo espectacular de parte de Murder Clown. Acabando con todos los ojentes de Monterrey. Nuevo León, México. Llega la hiedra de espaldas. Una, dos, patada. Una, dos, patada. No lo movió. No lo movió Robert. No lo mueve ni un centímetro. Es la única luchadora que está en la copa de la triple manía regia. La reina del escándalo. La hija de sangre chicana del pocho maldito. Murder Clown. Sacaron a Superfly. Pero ¿cómo lo saca? Como muñeco de trapo. Cuidado. Huelo a peligro. Y es porque veo que Averno quiere subirse al exadrilátero. No le hace ni cosquilla a la hiedra a Murder Clown. Ni cosquilla a la hiedra. A ver lo de los OJITIS. Se hace por un lado el antebrazazo. Lo llega a tapar. Llega. Ah, termina azotándolo en la cara. La hiedra contra la iguana. Y sabes que el niño burgués ha sido muy inteligente quedándose en la esquina tomando aire. La hiedra intenta atacar a Mr. Iguana. Le quitó a la yesca. ¿Qué le está haciendo a la yesca? Le está coqueteando a la yesca. Le está coqueteando vida. Mira cómo tiene Mr. Iguana. ¡Fa! Mira cómo lo tiene. No, yo no. ¿No pasó nada? ¿No pasó nada? ¡Adiós a la iguana! ¡Adiós a la yesca! Lo enamoró. Lo dejó hipnotizado. Y después... See you later, alligator. Bye bye, butterfly. ¿Sabes qué hiedra platicó a través de Multimedios Televisión? Que era la única mujer que participaba en esta Copa Triple Manía. Y te soy honesto, no pensé que fuera a llegar tan lejos. Definitivamente tiene que influir el hecho de que es la última en ingresar a la Copa. Pero Daniel, sobrevivir ante un murder clown cuando lo estaba agarrando a raquetazos, a patadas. Sobrevivir ante Mr. Iguana. Y ahora saber que estás en la ronda final con Averno, con el Burger Boy, el niño hamburguesa. Oye, estás llegando a un gran nivel. Y ve lo que acaba de hacer la hiedra venerosa. Tijeras sensacionales sobre el niño hamburguesa. Va con todo el castigo sobre el Burger Boy. Directo, directo el raquetazo. Directo el antebrazo de parte de Averno. Va a volar la hiedra. La gente se lo pide. Patadas encascadas sobre el pecho del niño hamburguesa. Vaya demostración, te lo dije, Roberto Figueroa. La hiedra puede con todos los varones. Lo hemos visto una infinidad de veces en Triple María. La hiedra siendo de las suyas. Manda besos porque, como te lo decía, aquí en primera fila se encuentra uno de los hombres que más ha apoyado su carrera, como lo es el doctor Francisco Cantú de Nuevo Laredo, Tamaulipas, junto con la licenciada Marisela Peña. Le va a dar un beso. No llena, ¿o qué? ¿Otro amor? ¿Otro amor? ¿No llena, o qué? Primero va con Big Mami y luego va con Lady Maravilla y ahora se enamora de otra norteña. Bueno, cualquiera se enamora de una norteña, ¿no? Va con todo Sobraverro. La gente le pide, la gente le pide que vaya con todo el tonelaje. Directo, directo. Otro más. Sí, ¿por qué no? Ven directo Burger Boy. ¡Vámonos! Bombazo de parte del niño hamburguesa. Papilla. Hicieron papilla de Averno. Va hacia la esquina. A la primera. Va hacia la esquina. Y el hijo del tirante es que le reclama que lo deje, que vuele. Desde la segunda cuerda, la plancha. Pero eso no vale. Hay que recordar que lo elimina sacándolo por encima de la tercera. Ya eliminaron a Averno. Uno contra uno. La Hiedra contra el niño hamburguesa. ¿Quién va a ganar la Copa Triple Manía Regia, Daniel? La gente le está dando el apoyo a la Hiedra. La gente está con la Hiedra. El niño hamburguesa cansado. Respira. Va directo sobre el Burger Boy. Ahí en primera instancia. Patada. Muy bien. De parte de la Hiedra. La Hiedra festejando ante su gente. Va corriendo sobre el niño hamburguesa. La saca de bandera. Se queda la ceja del ring. Está solamente milímetros de perder. Le equivoca. No. Los dos van a llegar hasta la segunda cuerda. No. Los dos hasta la segunda cuerda. El niño va. Le dio un beso. La sacaron. La sacaron. Tenemos ganador de la Copa Triple Manía Regia. Ganador. Es el niño hamburguesa. Se la jugó. O sea, fue un doble triunfo. Un doble triunfo. Porque le roba un beso a la Hiedra. Pero le besó. ¿Qué quiere el niño hamburguesa? ¿Otro amor? El mil amores. Y al último, sacan a la Hiedra. Ahí van al momento de la noche. Porque le van a entregar. Sí, la Copa Triple Manía Regia. Que la ha ganado el niño hamburguesa. Y que la propia Hiedra no puede entender. Hubo un beso ahí. Y después la saca de Alexandre Landerón. A ver, no todavía reclama. ¿El hijo del tirante vio o no el beso? No, claro que lo vio. Por supuesto que lo vio. Pero son de los argumentos válidos en la lucha libre. Si haberlo, había utilizado una silla. Si abismo Negro Jr. llegó intentando incendiar a sus rivales. Que un beso no sea válido. Dani. Ahí está. Le están entregando. Señoras y señores. El mil amores. El Burger Boy. Ha conquistado Monterrey, Nuevo León. El Triple Manía Regia se queda con esta copa. No le queda, dice el hijo del tirante, es que no le queda. Ah, se está burlando. Que mejor en el cuello. De collarín, de collarín. De collarín para el niño hamburguesa. Un logro más para el niño hamburguesa. Fíjate, perdió. Y si le ponen un collarín, ¿quién se lo va a llevar? Lady Maravilla, Big Mame o la Hiedra. Se lo dedica a toda la gente el niño hamburguesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!